A los que aconten dudarme, rodarme en el pan, no quisiera llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho, siquiera te habrá A todos los que quieran saber mi franquilla, la voy a contar Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza, de pieza cabeza, como una mujer Que le son la vida, la chifra divina, la razón de ser Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer No les sabía de mi dolor profundo, yo solo fui el culpable de mi fracaso Porque pude saber si no ser el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi paso A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella, lejos de brillar A todos los que quieren saber mi tragedia, se la voy a contar A todas las mujeres ejercen mi alma un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer